El Ejército Nacional dio a conocer que en el desarrollo de la Operación Montezuma se reportó esta acción de combate contra integrantes del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del ELN. Soldados del Batallón Nueva Granada de la 5ª Brigada Orgánica de la 2ª División en coordinación con la Fuerza Aérea y la Policía Nacional ubicaron una zona campamentaria de estructura donde estarían reunidos tres cabecillas del Frente de Guerra Darío Ramírez. El Grupo Armado Organizado del GAO ELN. En el sitio se hallaron dos fusiles, una pistola, dos revólveres, una escopeta calibre 12 milímetros, 14 proveedores, más de 2.000 cartuchos de diferentes calibros, dos radios de comunicaciones, cuatro microteléfonos, equipos de campaña y dos áreas campamentarias con capacidad total para 20 personas. El choque entre las Fuerzas Militares y el Grupo del Margen de la Ley tuvo lugar en el sector conocido como Trincheras de la vereda Santo Domingo del municipio de San Pablo Sur de Bolívar. Este golpe se afectan los planes de reorganización y coordinaciones adquisitivas del GAO ELN en esta región del país obligando a sus hombres a replegarse y neutralizando su accionar delictivo, planes terroristas y afectaciones de la fuerza pública y población general. De esta forma, el Ejército Nacional continúa desplegando todas sus capacidades en la lucha frontal contra los factores de inestabilidad para seguir trabajando en la estabilización del territorio y la tranquilidad de los ciudadanos. En el operativo se dio con dos campamentos con capacidad para 20 personas y la incautación de varios equipos de armamento y proyectiles en este lugar.